Nunca se fiscalizó lo más mínimo. Estuvieron presentes en dicho encuentro el coordinador nacional del movimiento Litio para Chile, Miguel Soto, el diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez y el concejal de Iquique, Matías Ramírez. Bueno, yo creo que nos deja una enorme satisfacción porque demuestra que el movimiento se sigue desarrollando y se sigue expandiendo a lo largo del país y sin lugar a duda aquí donde está el centro neurálgico en esta zona norte donde se encuentra la principal riqueza de la cual queremos recuperar para el país es un aporte importante para el movimiento y para la sociedad chilena desde el punto de vista de la recuperación de una riqueza que hoy día está presa y tomada por dos grandes monopolios en este país y que ha servido, digamos, para fortalecer también el europolio mundial a través de los contratos que Corfa ha realizado con estas empresas transnacionales. Estoy muy contento con el desarrollo de este encuentro taller que se realizó por parte del coordinador nacional del movimiento Litio para Chile que sin duda pretende estimular y también convocarnos a todos a defender el litio, a recuperar el litio para Chile acá en esta región opera SQM, SQM ha causado daños medioambientales significativos en esa área de Yamara es una empresa que ha perjudicado a la región, poco aporte le hace y creo que si esta sustancia no metálica va a ser el futuro del país que no sea un negocio para Ponce Lerú, que sea un negocio para todos los chilenos y chilenas Bueno, la idea es levantar en Tarabagá particularmente que es una de las regiones donde el litio es un tema de interés SQM tiene gran parte de su faena en nuestra región es levantar la necesidad de recuperar en este caso para el Estado la gran industria del litio pero también con una visión regional, yo creo que eso es importante que desde Tarabagá se levante la necesidad de una empresa que tribute en la región que deje beneficio en la región y que sea productiva para los habitantes de la zona acá se habla mucho de las necesidades, de la falta de hospital, de la falta de vivienda bueno, lógicamente nosotros tenemos grandes recursos naturales que están siendo explotados muchos de muy mala manera, por parte de la gran minería, por parte de la misma Soquimich y bueno, la idea de levantar este debate es entender que una empresa estatal de minerales estratégicos puede dejar sus recursos en la región y que en definitiva eso puede ser beneficioso para todos el litio es una gran riqueza que hoy se quiere recuperar para el Estado algo similar a lo que se logró con la nacionalización del cobre fue lo que se dijo también en esta reunión la cual sus organizadores quieren replicar esta vez en las poblaciones de la ciudad y la región Pablo Valdez, secretario de América